En el año 2006, 2007 y 2008, la incidencia delictiva subió con un número mayor de policías y un número menor de población. En el año 2008, 2009 y 2010 y hasta ahorita, la incidencia baja. O sea, se ve el lado opuesto, ¿no? En lugar de subir, bajó con menor policía y mayor población. De este lado fue mayor cantidad que calidad. Y del lado de nosotros es mayor calidad que cantidad. Entonces, en ese sentido, yo puedo decirles que ahorita la forma en que ha venido trabajando la policía, pues no es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Pero creo que ya el compromiso que ha tomado la ciudadanía y el que ha tomado la corporación nos está haciendo que tengamos una actuación acorde, ¿no? que el cual nos pueda permitir estar satisfaciendo las necesidades. Lógico, tenemos que crecer porque realmente sí lo necesitamos a efecto de que lleguemos a un momento de que tengamos mayor estabilidad por tener una policía más acorde con los efectivos que requiere la ciudad. Gracias.